Sin duda alguna la película Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury desató la locura entre los fans de Queen. ¿Qué es la historia? De los más jóvenes, entre ellos un pequeño, quien celebró su cumpleaños al estilo de Queen. En un video que circula en redes sociales se puede ver que este viste como Mercury, mientras imita algunos pasos. El baile del cantante que falleció en 1991, el niño también lleva un bigote, corona y un cetro, además se hace acompañar de un micrófono y un pequeño piano. Al fondo se pueden observar dos pósters, uno con imágenes de la banda, fotografías individuales de Roger Taylor, John Deacon, Brian May y Freddie, mientras que el otro pertenece a la publicidad de la película, resaltando a Rami Malek, quien dio vida a Farrokh Bulsara y por el cual el pasado domingo ganó el Oscar como mejor actor por su interpretación. Para cerrar con broche de oro, también se puede observar una piñata con la figura del cantante. Al término de su presentación, el niño fue ovacionado por los invitados que acudieron a su celebración. ¡Gracias!